Bienvenidos. En esta cápsula hablaremos del manejo y selección de muestras para el análisis de ADN. Los objetivos de esta cápsula son reconocer los distintos tipos de muestra que puede utilizarse para la obtención de ADN, distinguir las diferentes etapas de la recolección de muestra y evaluar aspectos que puedan alterar la calidad de los resultados obtenidos. Empezaremos revisando los tipos de muestra que comúnmente son requeridas para el análisis de ADN en humanos. Por ejemplo, sangre, cabellos, en los cuales es importante señalar que deben ser con raíz, células epiteliales bucales, músculo esquelético, piezas dentales y huesos. La muestra más adecuada y la cantidad requerida se establece por la entidad o laboratorio quien realiza el análisis, ya que esto depende del procedimiento o la metodología a emplear. Por lo tanto, es importante siempre estar en contacto con el laboratorio para corroborar los requerimientos de muestra a utilizar. Para el manejo y selección de la muestra hay que tener en cuenta la procedencia y la condición en la que ésta se encuentra. Durante todo el manejo de las muestras es necesario el uso de bata, gorro, mascarilla y guantes desechables, los cuales deben cambiarse entre cada recolección, entre cada muestra. Debe evitarse toser, estornudar o hablar sobre las muestras. Se deben limpiar todas las herramientas no descartables que se reutilizan durante la recolección. Una vez obtenida la muestra, todo el material descartable utilizado se debe colocar en los recipientes destinados para su desecho. El embalaje es una parte crucial del proceso preanalítico. Este se encuentra conformado por el empaque, el sellado y el etiquetado. A continuación describiremos aspectos a considerar durante cada etapa. Primero tenemos el empacado de las muestras. Este se realiza en bolsas de papel, cajas de cartón, recipientes metálicos, de vidrio o de plástico. Esto según la naturaleza y la manejabilidad de la muestra. Los recipientes deben de estar limpios o preferiblemente estériles. Las muestras deben de empacarse secas e individualmente. Si la muestra está húmeda, pueden embalarse en contenedores plásticos para su transporte, pero no deben permanecer en este por más de dos horas, ya que la humedad promueve el crecimiento microbiano que puede destruir y contaminar la muestra. Ya en el laboratorio la muestra húmeda se deja secar a temperatura ambiente, protegidas del sol, la humedad y posibles contaminantes para luego colocarse en contenedores de papel. La segunda etapa es el sellado. Este consiste en colocar cinta adhesiva en el recipiente donde se haya empacado la muestra. Esto con el fin de evitar que el recipiente se abra, provocando el daño, contaminación o la pérdida de la muestra. Por último tenemos el etiquetado, que es la rotulación adecuada con los datos necesarios que identifican y describen minuciosamente a la muestra. Se debe colocar en la etiqueta la hora, la fecha y el lugar donde fue recolectada, nombre de quién recolectó y detalles propios de la misma. Se pueden obtener muestras de personas vivas a partir de muestras de sangre, las cuales pueden ser tomadas por punción venosa, recolectando 5 mililitros en tubos con anticoagulante EDTA, o bien por punción dactilar con una aguja o lanceta quirúrgica, pinchando la cara anterior de un dedo, de la mano y depositando de 3 a 4 gotas en un papel secante. Las gotas de sangre deben dejar secarse a temperatura ambiente en un lugar protegido. También es posible extraer células epiteliales bucales frotando la parte interna de los carríos con hisopos estériles secos, realizando tomas en el lado derecho y en el lado izquierdo. Los hisopos correctamente identificados deben dejarse secar a temperatura ambiente en un lugar protegido y deben guardarse hasta que estén completamente secos, ya que en la saliva hay bacterias que proliferan rápidamente con la humedad que pueden provocar la degradación del ADN. Es conveniente que las tomas se realicen al menos una hora después que la persona haya comido, en caso contrario es posible que se realicen enjuagues bucales abundantes previo a la toma para evitar la presencia de restos alimenticios. También es posible tomar muestras de cabello, esto se realiza arrancando de 10 a 15 cabellos siempre y cuando tengan raíz. En el caso de cadáveres en buen estado de conservación se pueden tomar muestras de sangre de unos 10 mililitros en tubos con anticoagulante EDTA. También pueden tomarse muestras de músculo esquelético de la zona mejor conservada, de unos 10 gramos de peso. Se elige este tipo de tejido por ser junto con el músculo cardíaco el más resistente a la putrefacción. Este tipo de muestra debe transportarse en recipientes plásticos con boca ancha y de tapa de rosca. Si se tiene dudas sobre la conservación del cadáver se puede extraer cuatro piezas dentales molares. En el caso de cadáveres carbonizados las muestras pueden tomarse de fragmentos de músculo esquelético de zonas profundas o sangre semisólida la cual permanece en el interior de las cavidades cardíacas. En el caso de cadáveres en avanzado estado de putrefacción o esqueletizado se seleccionará un hueso largo de preferencia un fémur el cual debe limpiarse los restos de tejido en descomposición. También pueden seleccionarse cuatro piezas dentales si es posible molares y que no estén extremadamente dañadas ni que hayan sido sometidas a endodoncias. Si la muestra proviene de una escena de crimen será muy frecuente encontrarse manchas secas de sangre u otros fluidos biológicos impregnadas en objetos pequeños como por ejemplo colías de cigarro, chicles, llaves, monedas, joyas, papeles, billetes y todo aquello que pueda contener material biológico para el análisis. En general para este tipo de muestra se recogen utilizando pinzas y el embalaje se hace por separado en bolsas de papel o cajas de cartón. Es importante no mezclar las muestras que pueden contaminarse entre sí. En el caso de objetos grandes la recogida dependerá del tipo de superficie donde se encuentra la mancha. Para manchas en superficies no absorbentes pueden recogerse con un hisopo ligeramente mojado en agua estéril o bien puede recogerse raspando la mancha con un bisturí sobre un papel el cual debe ser cuidadosamente doblado e introducido en una bolsa de papel. Para manchas en superficies absorbentes lo más adecuado es recortar la mancha con un bisturí o con tijeras e introducirlo en una bolsa de papel. En el caso de muestras húmedas en objetos son más frecuentes las prendas de vestir pero también puede encontrarse en ropa de cama, cortinas, toallas, alfombras, etc. Estas muestras pueden recogerse completas o recortando las manchas e introduciendo los objetos en una bolsa de plástico y trasladándolos inmediatamente al laboratorio donde deben dejarse secar en un lugar protegido sobre una superficie limpia. En el caso de muestras líquidas si se trata de sangre en gran cantidad esta se debe recoger con una pipeta de plástico descartable e introducirla en un tubo con anticoagulante EDTA. Si la sangre se encuentra en escasa cantidad se debe recoger con un hisopo estéril y si se encuentra coagulada se debe recoger con una cucharilla de plástico e introducirla en un tubo o frasco de plástico. Cuando la muestra es semen este puede estar contenido en preservativos los cuales deben de atarse para que no se derrame y posteriormente se introducen en un frasco plástico. Si el semen se encuentra en escasa cantidad se debe recoger con un hisopo estéril. En el caso de otro tipo de fluido se debe recoger la muestra con pipetas descartables e introducirla en frascos plásticos. Son numerosos los procesos que pueden afectar la integridad de una muestra y por lo tanto la posibilidad de obtener perfiles genéticos a partir de los vestigios biológicos que existen en ella. Estos procesos que en algunos casos son inherentes a las muestras en otros pueden producirse o incrementarse cuando la recogida o el envío de la muestra a laboratorio se lleva a cabo de una manera defectuosa. Existen diversas fuentes de contaminación de muestras por ejemplo algunas pueden ser contaminadas con material biológico humano. Imaginemos si se trata de una escena del crimen la contaminación puede ser causada por personas ajenas al hecho como curiosos o familiares que de forma accidental o por desconocimiento la puedan contaminar. También puede producirse contaminación por material biológico humano por defectos en el empacado de las muestras. Otro tipo de contaminación es la microbiológica. Este tipo se produce por la proliferación de microorganismos. Esto suele estar favorecido por las altas temperaturas y la humedad. Normalmente se produce o incrementa por defectos en el empaquetado y conservación de las muestras hasta su envío a laboratorio. Por último tenemos la contaminación química. Esta se debe a la presencia de productos químicos que dificultan los procesos del análisis genético, fundamentalmente la extracción y amplificación del ADN. Se produce principalmente cuando las muestras se envían inmersas en productos conservantes como por ejemplo el formol o cuando se realizan estudios previos con sustancias químicas que pueden comprometer el análisis de ADN. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.